Este domingo se celebra el 15º aniversario del ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio. Durante los últimos 15 años, el país ha experimentado un fuerte crecimiento económico. China es ahora la segunda mayor economía del mundo y el país de más alto índice en relación al comercio. La unión a la OMC ha desempeñado un papel fundamental en la promoción del desarrollo del comercio exterior de China. En 2001, el volumen total de importaciones y exportaciones era de 0,51 billones de dólares y la cifra de 2015 se elevó a 3,96 billones de dólares, aproximadamente ocho veces superior al valor registrado antes de formar parte de la organización. Una China cada vez más próspera también ha creado importantes oportunidades para los países de todo el mundo. En 2001, la contribución del PIB real de China al crecimiento mundial fue de un 0,53 por ciento y en 2015 fue de casi un 25 por ciento. En el próximo quinquenio, se espera que el volumen total de importaciones y exportaciones de China llegue a ocho billones de dólares y la inversión extranjera alcance los 750 mil millones de dólares. CCDB en Español.